No es que sea egoísta, pero antes que me desviste Necesito alguna pista, vas a ver si Si también te está pasando, la tensión te está matando Pero te lo estás guardando, esto ya se pondrá Y veo que no tiene vuelta atrás No sé cuál es tu intención Dilo pa' que entremos en acción Si el paso lo das tú o lo doy yo Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Yo que había prometido que nunca más volvería a querer Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado Pero qué hago, me gusta demasiado Esto ya se pondrá Y tengo miedo a otra decepción No me quiero lastimar Pero ya me abriste el corazón Y ahora tienes más bebé, ya un avión Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Lo repetimos Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos ¡Suscríbete al canal!